Lo que menos me imaginé Fue que me fuera a traer alguna repercusión Porque frente a mí tenía yo a dos damas Que para mí Parecían de lo más inofensivas Jamás sospeché Lo que ellas hubieran hecho ¿Te acuerdas cómo fue la compra? ¿En dónde ocurrió? No, es que el celular no lo compré El celular me lo dieron en parte Del pago de 100 pesos Que ellas no me dieron en efectivo Por un servicio a domicilio que yo le cobré 250 pesos ¿Soy cerrajero, no? Soy cerrajero, exactamente Pues al principio llena de incertidumbre Llena de dolor Llena de angustia Al saber que me estaban culpando de algo Que yo sentía Que ellos sabían precisamente Que yo soy inocente Y que me estuvieran señalando de algo tan infame Aún después de que ya habían Ya tenían a las personas culpables Y que ya habían confesado su delito Yo seguía adentro todavía Y ya no me decían nada A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Gracias! ¡Gracias!